Hey, hola que tal chicos, hey hola que tal chicos, hey hola que tal chicos, listo, 1, 2, 3 Hey, hola que tal chicos, soy yo otra vez Y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar respecto a un artista del cual en general no me gusta O no me gustaba porque siempre pensé que era muy decorativo Pero que como fui a una exposición hace poquito, pues cambié un poco mi perspectiva Y quería contarles mis conclusiones y mi experiencia Así que espero que les guste mucho este video, muchas gracias Pues bueno, como ya les dije, el día de hoy vamos a hablar sobre un artista Pero primero que nada y como ya es costumbre, me gustaría agradecerles a todos Porque ya somos 523 suscriptores o 523 personitas que están uniéndose a este canal y se siente muy bonito En serio, muchas gracias y le vamos a seguir echando ganas Además, otro agradecimiento especial es para Chela Mexa que nos permitió ir de Van Gogh Experience Que para los que no han entendido, vamos a hablar sobre Van Gogh Porque hace poco fui a la exposición de esta itinerante que está en la Ciudad de México En donde están unas pantallas y hay musiquita y hay cosas por el estilo Quería contarles un poco mi experiencia y hablarles un poco respecto a Van Gogh Porque yo no tenía ni idea de su historia, no tenía ni idea de su vida Pero me llamó la atención y dije, wey, está interesante, vamos a hablar de eso Así que, como ya les dije, el día de hoy vamos a hablar sobre Van Gogh Que es un artista posmodernista e impresionista que nació el 30 de marzo de 1853 en Suderv Que es un pueblito ubicado al sur de los Países Bajos En una de sus cartas lo describe como un pueblito agrícola, gris, oscuro y triste Y me gustó mucho porque en sus primeras pinturas realmente plasmaba como tal la sensación de vivir ahí O bueno, yo lo sentí porque era un lugar bastante tétrico, bastante oscuro Y donde la expresión de las personas era casi siempre como serio No sé si era real o no, pero fue lo que se veía en sus pinturas Además, creo que soy más fan de su época inicial que al final Porque su paleta de colores, para empezar, me gustó muchísimo más Y sentí que era como, no sé si existe el término de pintor callejero o algo por el estilo Pero es que ahora que estoy buscando aprender fotografía callejera y cosas por el estilo Vi cuenta de que este güey como que plasmaba las cosas importantes de su localidad Y además, lo volvía pintura O sea, eso es todavía más épico y está más chido En 1869, a los 16 años dejó la escuela Y se dedicó a trabajar junto con su tío Y me parece ser que su hermano en ese momento, de galeristas Y para los que no saben que es un galerista Es aquella persona que se dedica a vender, acomodar y a repartir O a generar como todo este movimiento alrededor de los cuadros de algún artista En galerías de arte Y es ahí en donde empieza como a empaparse de cultura En donde empieza a aprender muchísimo más Y en donde empieza como que a relacionarse con otras personas Porque dice su biografía que es completamente autodidacta Pero no sé, o sea, también Otro tema interesante de él es que es demasiado mainstream Y es demasiado romantizada su historia Entonces, eso me gustó porque dije Quay, hay que hablar de algo que no es como tan real ni tan verídico La información que tomé el día de hoy Es la que obtuve a partir de la ida al museo Poco después de trabajar de galerista Se dedicó a hacer estudios teológicos Y a ser misionero evangélico Lo cual fue como Güey, qué pedo Bien radical su cambio, ¿no? O sea, de la pintura se fue a la religión y a la iglesia Y fue como, güey, qué pedo, qué pedo Pero está bastante interesante Porque gracias a esto descubrió que realmente El arte, la pintura eran su pasión Eran su motivo para vivir Y de lo que él quería vivir Y como les había comentado Se dice que era autodidacto Pero es algo que dudo mucho Porque durante todo este tiempo Nunca dejó de relacionarse con artistas, pintores Y es más, con su hermano Que tenía demasiados contactos en todo este mundo del arte Hay otra pequeña historia que dice Que solamente pudo vender un cuadro en toda su vida Pero no lo sé O sea, tenía que ser muy pendejo Porque si trabajaba su hermano en una galería Y él en una galería ¿Por qué nunca vendió ni uno solo de sus cuadros, no? Y en esa época que considero que era más fácil Como que de repente quitar un cuadro chido Y poner el tuyo y decir Ay, sí, es de ser artista No sé, yo hubiera hecho eso Otra cosa interesante de él 930 pinturas y 1100 dibujos En tan solo 10 años Lo de los dibujos sí lo creo Porque es un dibujito Se hace bastante rápido Pero las pinturas no sé O sea, jamás he hecho una pintura Y no sé qué tanto tiempo se tarde uno haciéndola Pero no creo que sea tan rápido Como para hacer 930 en 10 años O bueno, no lo sé No tengo ni idea Pero me recordó mucho al de 31 Minutos El que era como el pintor más rápido del mundo Que dibujaba a Tulio todo feo Y ya para terminar, digamos su historia Es Se dice que se suicidó en un campo de trigo Y después volvió a su casa Y por eso manchó sus cartas de sangre Y cosas por el estilo Pero no lo sé O sea, ahí también tengo muchas dudas Porque no topo a nadie que se haya suicidado Pero no considero que si te vas a suicidar Te disparas en la panza, ¿no? Como que buscas otras formas más rápidas Haciendo loras de hacerlo Eso sí se me hace bastante falso O sea, no considero que se haya suicidado Sino que pues alguien lo ha de ver plomeado ahí De repente caminando O sea, ha de ver peleado y no dijo nada O algo por el estilo Pero es una de las historias que cuentan Y yo quería contárselas Su hermano murió poco tiempo después Me parece ser que 6 meses O 3 meses Pero murió poquito tiempo después de que Van Gogh murió Además de que tuvo un hijo Que se llamaba Vincent Entonces Se me hizo algo muy lindo de su parte Como ya saben Pues Vincent Van Gogh se cortó la oreja Y es otra historia De la cual también En el museo, por ejemplo Nos decían Que fue durante una riña Que el güey era como demasiado impositivo Y decía Si yo quiero que se haga esto Se va a hacer Como no se hizo Se enojó Y se mochó la oreja Y se la regaló a una sexoservidora Cosa que sí le ha de haber regalado Su oreja a una sexoservidora Porque hay varias cartas En donde habla sobre Su constante visita Hacia estos lugares Y por eso se dice Que en realidad Murió de sífilis su hermano Y él O sea que realmente Se contagiaron de sífilis Y es el motivo Por el cual su hermano murió Pero pues obviamente En el museo no te lo van a decir ¿No? Porque pues No vende No está bonito Es el motivo por el cual Decidí hablar de él Porque se me hizo un artista Bastante controversial Y bastante Más utilizado por los medios Como para que la gente Se acerque al mundo del arte Y está bien Está chido O sea a mí no me gusta mucho Y también quería hablar respecto a algo que a mí no me gustaba Pero es importante entender Que siempre necesitamos alguna cuestión Que atraiga a otras personas Por ejemplo en el mundo de la pintura Estaba en Goff Siento que en el cine está Tarantino Y cosas por el estilo Entonces son como un tipo de personas Que sean como muy muy espectaculares Que sean muy llamativas Para que atraigan a las personas Y más Se unan y se vayan uniendo a este mundito Lo cual está muy chido O sea está muy bien Y eso me parece algo muy muy correcto Ahora me gustaría leerles un poco Sobre las fichas Que estaban durante la exposición Y que contaban un poco Las historias de cada pintura Por ejemplo La del trigal con cuervos Dice que Van Gogh Viajó a París A principios de julio Para visitar a Teo Joe Y al bebé Vincent Ahí se enteró De que tanto Teo Como el bebé Estaban enfermos Joe sufría de agotamiento Y Teo estaba teniendo Problemas financieros A su regreso A Auvers Van Gogh cayó En una profunda depresión Atormentado Por la preocupación Que sentía por su hermano Sintiéndose como una carga El 27 de julio De 1890 Van Gogh Empezó a escribir Una carta a Teo Que nunca llegó a terminar Mientras escribía Caminó a las afueras De la ciudad Llegando hasta los campos Horas después Regresó con un disparo De bala en el abdomen De alguna forma Se las arregló Para llegar al lugar Donde se había hospedado El doctor Acudió a atenderlo Y lo encontró Mientras aún Se estaba aferrando A la vida Vincent Van Gogh Murió En los brazos De su hermano El 29 de julio De 1890 Teo enfermó Profundamente Por el fallecimiento De su hermano Y falleció Seis meses después Y por ejemplo La ficha Que habla sobre La noche estrellada Esta obra Nos muestra La visión del pueblo De San Remy Desde el sanatorio El ciprés Predomina el plano Sobre la visión mágica Del cielo nocturno Lleno de nubes La amarilla luna creciente Y las estrellas Mientras el pequeño Campanario al fondo Otorga la escena De profundidad Y respecto a la experiencia De Van Gogh La que es ahorita Itinerante Y que está en la ciudad De México Pues se las recomiendo Se las recomiendo Muchísimo Está muy bonita Y en verdad Es una nueva forma De ir a un museo Sino que puede estar sentado Y hacia donde quiera Que voltees Vas a encontrar Cosas que él pintó Y es como Si vieras una película De 40 minutos Que se repite En bucle Y en bucle Y en bucle Y no sé si tuvimos suerte Pero no nos sacaron O sea Nos dijeron que podíamos Estar en tiempo Que nosotros quisiéramos Y fue algo bastante grato Porque Podías verla un par de veces Y luego ya irte Y me gustó mucho Realmente Porque las imágenes Las acompañaban Con música de fondo Y como estás acostado O sentado En verdad Estás muy cómodo Lo disfrutas mucho más Y como que Conectas mucho más Con el artista Así que si pudieran ir Estaría muy chido Es una muy buena Visita Es una muy buena ida Es un buen momento Para distraerse Con todas estas cuestiones Y más si vas a entrar A la facultad Para que te prepares Para el mundo Del estrés Y de la ansiedad Que viene hacia ti Te va a servir mucho Para estar un poco relajado Así que eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Me gustó mucho grabar Y estoy practicando Nuevas formas de iluminar Y de enfocar Y cosas por el estilo Porque quiero que esto Salga mejor cada vez Así que muchas gracias Y que te hagan Una bonita tarde No olviden Que En la parte de abajo Está mi Instagram En donde subo fotos Todos los días Está el Spotify En donde se suben Canciones cada semana Y Chela Mexa Y Ping Pong Bazar En donde acabamos De subir rotina Así que muchas gracias Y me gustaría saber Qué te ha parecido Este video Nos vemos Yeah Este me gustó Más que otros Chau Chau Gracias por ver el video.